Esta kirari empieza de este modo. Adelante maestros. Perdóname si te llamé y no son horas para hablarte de mis sentimientos. No aguanto más viviendo así que en un infierno. Perdóname de corazón lo siento. Perdóname si maltraté mis sentimientos. A ser feliz sé que también tienes derecho. No fui feliz lejos de ti, de tu cariño. No vale tu corazón en su momento. Perdóname. Perdóname. Alguien que lo ame y lo pueda consolar. Perdóname. 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 Perdóname.